Que hizo nuestro amigo Ed Roll, aquí vengo con Baby Pero primero vamos a ir a desayunar Al, al, como se dice A la competencia Llegamos amigos, a ver Esta era Garne en su jugo Tres años, güey, que ya no le compito tu carnal, ¿no? Timón, mi carnal, el Michael Ahorita, ¿quién va a manejar? Yo, ¿tú? ¿Y qué pedo? ¿Qué lo has modificado? Pues, lo que es el supercargado Pues, ahora sí que lo Ingrediente especial es el motor Que es un Cummings Diesel 5.9 Este... Buenos días, buenos días Amigos, buenos días, buenos días Estamos aquí Yendo al evento del Autódromo Es un evento que hizo nuestro amigo Ed Roll, aquí vengo con Baby Pero, primero vamos a ir a desayunar Al, al, ¿cómo se dice? A la competencia A la mayoría de Guadalajara No te enojes a mae porque vamos a ir a la competencia Era inevitable Teníamos mucha hambre Es que, si no saben muchos, mi mamá tiene un restaurante Ahí en donde yo vivo Se llama Senadoría 3 de Octubre, muy bueno, por cierto Donde venden antojitos mexicanos Menudo, pozole, enchilazo, pues, todo ese rollo, ¿no? Y, pues, yo la neta El menudo de Guadalajara No me gusta Pero me gusta mucho la carne en su pub Pero, Baby Baby, ¿tú sirvas a grabar el menudo hoy? Sí, es de ley El menudo con las tortitas Recién hechas y su agüita Ahorita grabamos el restaurante Ahorita vamos a grabar el restaurante Pues aquí vamos Vamos a ir al autódromo Que está ahí enfrentito La menuda de Guadalajara está aquí enfrentillo Es un evento como el pasado Donde compitió Contreras El proyecto Contreras Es igual Pero esta vez no van a competir ellos Estarán problemillas ahí con el carro Andan haciendo los ajustes al motor Pero, pues, igual vamos a venir A grabar el evento Y a transmitir en vivo en Facebook Ya saben, estamos en Instagram YouTube y Facebook Facebook son clips De los videos que yo hago en YouTube Si quieren ustedes ver como los momentos de acción Pueden irnos a Facebook Ahí suben los videos Y aquí en YouTube, pues, se sube el video Completo Sin pausas ni nada Solo pueden de edición Bueno, amigos Empezamos el video Ahorita que llegamos al restaurante Les empiezo a grabar Otro pedacillo De lo que vamos a comer ¿Ya viste el toro que tienen ahí atrás de sacado? ¿Dónde? Es un toro Siniesto Vamos a pedir, baby ¿Baby, andas cru? No, andas cru Ayer se pusieron a jugar lotería Y a pistera y a pistera Ya me piso No tomamos, no tomamos Ah, ahorita la adenita anda diabólica Una destruida Siempre se pone a ir mal a la gorda Últimamente ¿Cuál es el negocio de la preparación de la gorda en el menudo? Un buen de cilantro Yo le echo como 20 mil Ush, limones Sin limón No puedo comer Gracias Sabía que iba a sentir más bien Y el aguacate que aquí dan siempre Es como, mira Le vas a echar el aguacate y luego, ¿cómo? Era, atrás, atrás El anuncio Lo acá Lo degrado Gracias Espérame, espérame Baby, ¿pero no te alcanza el aguacate para todo esto? Pues, te voy a quitar el tuyo entonces No, ya vamos a comer Baby, ¿qué tal de menudo? Vengo viena Yo vengo No, yo no Porque no me comí tantas tortillas Yo me comí una nomás Pero baby, la neta El menudo, la neta no Rifa, el menudo rifa La neta está, parece agua al caldo Te lo dice un experto, vio Pero la agarra en su jugo La agarra en su jugo Si está muy buena Es el negocio Mira, el logo Después de comer A ver, vamos, vamos Amigos, denle like al video Si quieren que esta semana Les haga el review del estéreo Les voy a hacer el review del estéreo De cómo se instala Y cómo está el rollo Con la cámara reversini A verlo No voy a hacer que choque Y traigo otro pedo De que el aire acondicionado No supla fuerte En el último En el 4 Mira Miren, se va a apagar Se apaga Y ahí agarra Amor, es que la solución Es que te compres un JK ¡Oh, viejo! ¡No! ¡No creo! Y pues ya sé que es Abajo de ahí del tablero Trae una resistencia Y esa resistencia está toda mojosa Y ya está madreada Por desesperado Ayer fui a comprarla Así, un güey Que la estaba en un Facebook Y no sirvió Me costó 700 pesos La compré en Amazon Por 300 Estaba por andar desesperado Pero pues igual El vato me dijo Que me da otras cosas Así que voy a ir a agarrar A ver qué se me pega Y cosas que le faltan Ocupo los retroemisores Está quebrado este Voy a hacer un truque Y el miércoles Me llega ya la parte que ocupo Y el miércoles Mira ¡Hola, niños! Retén de Semanas Santa Y... Uy, de regreso Va a estar ahí, ¿eh? Ajá Y nadie... Vean, nos tomamos Vete por ahí ¿Te acuerdas? Cuando me daba Ilegal Vete por ahí Así, amigos Entonces Les voy a hacer el video No sé si hacer los dos videos O en el del aire Y meter el del estéreo Porque la verdad Lo del aire Está bien pelada Son dos tornillos Literal Y... Así que a ver qué rojo Así que No se les olvide suscribirse Denle like Si llegamos a 300 likes El mismo... El martes Hago el video del estéreo Y ojalá que el miércoles Hago el otro video del aire Porque también hay varias cositas Que les quiero explicar De eso de WJ Porque... Ay, no Son bien fallosas Para eso del aire Porque eso del sistema viejo El que es por vacío Tiene unas mangueritas Y... Que se chupa No sale O si se chupa Sale por arriba No es un rollo Es un rollo Bueno, miren Ya vamos Camino al autódromo Y acá Si haces gorro también Ah, las gorras Si mueven Esta semana Yo pienso que lo debo hacer Y las chamarras También lo debo hacer Esta semana Así que yo pienso que Máximo la semana que viene Ya nos vamos a estar disponibles Para venta aquí en Tijuana Y envíos a la República Mexicana Así que si quieren adquirir la suya Estén pendiente De la página de Facebook Y del feed de YouTube Porque vamos a poner Cuando ya sean disponibles Para que Si quieren apoyar al canal Es una forma curada Apoyar al canal Y aparte quedarte con algo tú Así que bueno Seguimos Ahorita que llegamos al autódromo Vamos a ver Vamos a aplicar A la Let's Roll Él siempre está entrevistando gente Y ahora la vamos a entrevistar A él Vaya, vaya A ver Let's Roll Se voltearon los papeles Ahora te vamos a entrevistar a ti ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con el evento? Pues es competencia Como la ves pasada, ¿no? Ya cantada, Simón ¿Cómo que cantada? ¿Hay tiros ya o qué? Sí, ya hay raza que Que trae ganas, ¿sabes? Ya los conoces Este, pues ahorita A las 12 Le cité a la gente ¿A las 12? A las 12 Para empezar a la 1 Ok ¿A la 1 entonces? Sí, a la 1 ¿Tiene nadie arriba? No ¿No? ¿El primero? Ahí puse de las 12 Es el primero que llega Sí, bueno Ah, bueno Pues para agarrar un buen lugar Entonces, bueno Ahí por si quieren Checar su página ¿Cómo es? 3HD 3HD News 3HD News en YouTube Y en Facebook ¿Está igual? Igual 3HD News Ahí van a ver A las 3, 2, 1 Se abre la cuarta Y para comenzar a la 1 También también tus paquetes Como de fotógrafito Ese rollo, ¿no? Maravilla, Simón O videos No, videos promocionales Ahí estamos Chequenlo Y vamos a ver Cómo se pone esta valla Ya llegamos Se llegó Denisse y Codete Los primeros en llegar ¿No tuvimos los primeros? ¿Saben? Sí, fuimos los primeros Primerísimos Yo voy a correr ¿Escribimos la cheroa aquí o qué? ¿Qué miedo? ¡Lo creo! Las pedazos Pumas Aquí está el Pumarighter Saludos mi gente Cáyanle Él es el que Se le fueron los coilovers Te voy a estar dando autógrafos A mediodía Para que le caigan Autógrafos del Pumarighter ¿Y la pantera Puma? Pues todavía no la termino Todavía no la termino Porque le falta poco pues Cuando la termines Para hacerle un video Para que la presentes Papá Sí, eso va a mujer Vamos a empezar A que llegue más gente amigos Todavía está Solín Solín, Solín, Solín Bienvenido a la competencia ¿Qué es el autódromo? ¿Qué rollo con la Petra? ¿Qué cambios lo has hecho Desde la última vez que competiste? ¿Cuándo competiste última vez? No, pues ya hace como Tres años Y yo le compito tu carnal, ¿no? Timón, mi carnal El Michael ¿Ahorita quién va a manejar? Yo ¿Tú? ¿Y qué pedo? ¿Qué lo has modificado? Pues lo que es el super cargado Y frente hay unas modificaciones A los coilovers Lo hicimos ahí con modificaciones King Kong Quiero mandar un saludo al Alba Órale ¿Y qué onda? Una ficha técnica leve ¿Qué diferenciales? Transfer, motor ¿Qué traes? Pues traemos motor Rubicon Y traemos taras 60 ¿Motor Rubicon? Sí Oh, motor de Rubicon ¿Un 3.6? Sí, es 4.0 Pero Rubicon Ah, ok, ok, ok 4.0 para Rubicon Ok Danas 60 ¿Qué más? ¿Poylovers? Sí ¿Y transfer? Transfer Rubicon Rubicon también ¿Qué pasos traes? Pues ahora sí que los originales ¿3.73? Sí, mono ¿Y cómo se mueve? Pues ya tres motor Sí, pues vamos a ver qué hace ahora Pues ya tenemos rato que no le damos servicio ¿Y qué opinas de la pista? Pues ahora sí que puse una publicación siniestra dirías tú Pero no, todo bien Ya la miré Y sí le hicieron unas modificaciones Esperemos que el carro no falle Y poderla terminar Ok ¿Expectativas? No Un lugar, un lugar que digas tú ¿Cómo? ¿En qué lugar que quieres quedar? No, la verdad no Obviamente vienen por el primero No, no, no Con que compitamos ¿Con que compitamos? Ahí se va a ver algo ahí Traemos algo Ya está, pues mucha suerte güey Y que todo salga bien Salve 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 Gracias ¿Está ocupado ese lugar? Bueno amigos Aquí estamos con otros competidores Ya famoso el Codete Fab Con el Batman Codete una pequeña ficha técnica de tu carro ¿Qué motor diferenciales? Paso todo ese rollo ¿Qué traen? Mira, ahorita traigo yo Aquí en mi carro Traigo el motor 4.0 Este motorcito creo que es del 2004 Traemos ya super cargado Ok Traigo Traemos este Headers Y abajo en los diferenciales Traemos ahorita los pasos El original que trae el diferencial Creo que es el 4.11 4.11 Ajá Este Relativamente abajo no traemos mucho Mucho, mucho Fierro Pero pues acá en el motorcito Traemos un transfer de Robicom Este Que nos ayuda mucho en el paso Y es estándar ¿No? Es estándar Es estándar también Y este Este es lo que traemos ahorita aquí en este carro La vez pasada que competiste ¿En qué lugar quedaste? La vez pasada quedé en cuarto lugar Cuarto lugar Ok ¿Qué opinas de la pista? ¿La mira es igual? ¿La mira es diferente? Fíjate que sí está un poco diferente Acomodaron un poquito mejor las piedras Ok Las juntaron un poco Este En la parte de las llantas allá Están un poco diferentes Vamos a ver cómo Cómo nos va ahora en esta competencia Y vamos a darle a ver qué rol Ok Yo sé que quedaste en cuarto lugar La última vez que competiste ¿Una predicción más o menos De aquel lugar que quedaron esta vez? Pues vamos a A tirarle un segundo lugar Vamos a ver Un segundo lugar Hay muy buenos competidores Hay muy buenos competidores Y luego estás compitiendo con tu esposa Sí Estás compitiendo con ella también Vamos a ver cómo nos va Que cabe recalcar amigos Que el señor Codete es modificador Y él hizo los dos carros De su esposa y este Ahí se lo quieren buscar en Facebook Que es Codete Fab ¿No? Así es Y el grupo de modificaciones ¿Cómo lo tienes? Modificaciones Codete Fab Modificaciones Fab Así pues si se ocupa O ofrecen un buen trabajito Pues esto es algo de lo que él hace Y ahorita van a ver cómo jalan sus carros Sale Codete muchas gracias Y mucha suerte Suerte de los competidores Bueno amigos Aquí estamos con el señor Charlie El actual campeón de esta competencia En la primera edición Charlie una ficha técnica ¿De qué trae tu carro? Motor, diferenciales, transfer Todo ese rollo Pues Ahora sí que lo Ingrediente especial es el motor Que es un Cummings Diesel 5.9 Este La transmisión es manual Estándar 5 cambios Fuera del diferencial Pues es lo que cae Todos traemos Un 60 en frente Y un 1025 atrás De Ford Suspensión pues Es Ahora sí que hecha en casa ¿Tri-link atrás no? Sí, trae un triangulado atrás Todo trae el Ford-link Yo me ha funcionado bien El triangulado Y Desde que lo hice Así que no No me quejo De que ocupe un Ford-link Sí, mamá Este En los coilover Los cuatro son King Son 18 Transfer El transfer case Es un 205 El divorciado Que le dicen ¿Ese es de Chevy? Es de Chevy De Chevy, sí, mamá Sí, mamá Así lo he escuchado Dicen Este Es el que traigo Y Pues de ahí en fuera Todo Lo que todos usamos Las llantitas Son 43 Este Pues aquí estamos Y Una pregunta ¿Qué diferencia? ¿Tú has manejado automático En piedra O siempre has hecho Estándar? He manejado automático Pero la verdad Muy pocas veces Siempre he preferido El estándar ¿Por qué? Bueno, a mí en lo personal Se me hace mucho más difícil Controlar un estándar En las piedras Que un automático Sí, la poesía Es más difícil Porque siempre tienes El clutch El jugar El punta Y talón Con el acelerador Este Pero igual Tiene su ventaja Sobre el automático ¿Qué ventaja Tú lees en la piedra? Por ejemplo Bueno, yo he visto Muchas competencias En el automático Al estar inclinado Muy acostado El aceite se cuelga Y se neutraliza La transmisión Ok Y en el estándar En este punto No, pues puede estar de cabeza Y sigue caminando Ok Eso es más que nada Que yo siempre he visto Que batallan Y este Y aparte que pues Somos la vieja escuela Pues Sí Nos mantenemos en lo clásico El estándar Y pues ya Una vez que le hayas Pues no Si entonces Que se madree más La transmisión Automática En las piedras O la estándar Pues igual Volvemos a lo mismo La automática Sí Pero acá te chingas El clutch ¿No? Está más pelada El clutch Pero sí Quita reemplazo Un clutch Es más fácil Y más barato Y más barato Sí Está bien Pues se pone más curada ¿El agua va a ser parte De la pista o no? Pues ahorita Es lo que están diciendo Si todos los pilotos Es una punta Si queremos darle Ok Ojalá le demos Para que nos salpiquemos Acá Con el calor Ok Y yo sé que eres El campeón De esta competencia ¿Cuál es tu predicción? ¿Piensas volver a ganarla? Pues yo imagino que sí Pues yo pienso que todos Los que estamos aquí Venimos con esa idea ¿No? Si no que chingado Vamos a venir Nomás a darle Y pasearnos Este Creo que el objetivo De todos Es siempre ganar No siempre se nos da Cuando se te da Pues qué chingón O sea Que ahorita nos enracha ¿No? Pues ha jalado bien La neta Ha jalado bien el carro ¿Un lugar no? Si no No me quejo para nada No le he movido nada Porque cuando dicen Cuando lo jala bien Y le muevas No las reglas Así que nomás lo reviso Que no haya tornillos flojos Cositas chicas Y vamos otra vez Es todo Podrás de Charly Pues compartirnos Lo que tiene tu carro Y por tu experiencia Con las transmisiones Y pues Suerte Esperamos que todo salga bien Y pues Al mínimo no quebre nada Con eso ya somos felices Dale Ahí traigo A la perra Yo le puse Para cargarlo Ah era El Puma Y le puse Supercargador De carro Ya fallo Puma ¿Qué pasó? Está probado Que falle de otro lado Menos de allí Quedo un vergüenza ¿Cuántos caballos O menos Supercargador Para el 4-0 Diez Diez caballos Diez caballos No es mucho la diferencia Si Es un chingo Con la madre Es un chingo Un poco así Los caballitos Con los caballitos Normalmente de headers Dicen las malas legas Cuando le quitas el filtro Igual le das 10 caballos Bueno los tíqueros No Pones de alto flujo Te aumenta 2 2 caballos Me gusta como chifla Cuando le pones el alto flujo Y el spacer El spacer en la garganta Hola niño Hola niño Vendremos al poderoso Eric Eric Predicción perro Predicción Predicción Mira ¿Quién va a quedar en primer lugar? Yo mi gallo Es el que ganó El spacer Yo Charlie igual Dicen Charlie Sí ¿Tú Ivar? Charlie también Charlie Sí ¿Quién va a quedar en primer lugar? Charlie Charlie No Charlie ¿Tú perro? ¿Cuál que se va a ganar? También Don Torque El Maiko ¿El Maiko o la Petra? Carajo Carajo Es que el No 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 Porque están dejando solo Uno va a que apoyar a ese cabrón De las nieves Bueno amigos Yo también pienso que el Charlie es bicampeón Bicampeón ¿Fue la despasa que doy a Leon? Sí La despasa fue él Parece que ya va a empezar amigos Así que vamos a ponernos ready Parece que ya va a empezar amigos Aquí está la toda la clica siniestra Salud Ahí viene 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 Ahí Ahí Amigos comenzamos con El primer concurso Concurso Maiko Con la Petra Siniestra Con la Petra Siniestra Pues ¿Qué les dije? ¿Quieres mi caño? ¿Quieres mi caño? ¡Ay no se ve! ¿Qué te quiero? ¿Está bien? Venga para lenta Venga para lenta Y flecha ¿Qué te quiero? ¡Ah no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Yeeey! ¡Anam! ¡No se ve! ¡Ah! Es para allá otra chara que atras otra línea, otra línea esta línea, otra línea esta línea, otra línea ¡Vamos, llegamos! 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 Por aquí para deslizarte Ok, ok, ok. No, no lo ves por arriba. Vamos, aguas, aguas. ¿Qué vas a saltar, aguas, aguas? Va a saltar. Aguas, aguas. Por arriba, ¿no? Aguas, aguas ahí. Ahora queda la vieja, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 1 minuto 30 2 minuto 30 1 minuto 30 2 minuto 30 30 30 31 ¡Suscríbete al canal! 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 que buena salvada que buena salvada Se ven una salvada, se me escucha ¡Suscríbete al canal! 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 Primero terminar la pista, caliente con 3 minutos 23 Vamos que perro 1, 2, 3, vámonos Es un buen tronco 1, 2, 3, vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 5-3 Entrevisa el campeón Entrevisa el campeón El campeón vino a ganar Y vino a divertirse Si pues una pinche sheroqui de la presa Contra otro carro Para haber sabido Me traigo el mamalona Que buena Que buena Hasta el campeón Aquí andamos Viene la poderosa Yeti Vamos a ver la Yeti No traigo el del aire Por si se escucha muy siniestro Ahí viene Uy se destruyó enfrente Una XJ siniestra Si güey Tú podrías hacer eso No Voy a cancelar Ahorita Y yo Jajajaja Hijo de la frente es el negocio Jajaja El pie El pie Why Cualquier El pie 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 ¿Todo el otro? ¿Todo el otro? ¿Todo el otro? ¿No? ¡Guro de una treinta! ¡Está chido! ¡Moderoso de una treinta perros! ¡Con lockers! ¡PUSH! 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 ¿Quién ocupa diferenciales de zona 44? ¿Cuándo puedas usar el zona 30? ¡Aaah! ¡Que le de a un brasil! ¡La Yeti! ¡Cuánto castigo! ¡Aaah! ¡Vamos que los escando! ¡Aaah! ¡Aaah! Amigos vamos saliendo del evento del Autódromo Ya vamos saliendo, hubo bastantes quebrados, bueno me lo van a ver en el video anterior, y esto es antes o después. ¿Antes de qué? Esto se pone antes o después. ¿Después de qué? De tu video. ¿Pues es el video amor? Por eso, pero en el principio y en el final. Pues en el final amor, ya nos vamos. Ah ok, entonces voy a ver lo que pasó en el video. Ay baby, lo puedo poner primero. Amigos pues, ya nos vamos. Fueron pocos carros, la vez pasada fueron más. Baby, pon las patadas. Se enoja porque no le sale el video y ahora que quiere nadie ya. No es loco, pero es que traigo la mano así me cansó. Pues esperaba más competidores, fueron muy pocos, fueron como 5 o 6 en la grande y la chica fueron 3. Se puso bien quebradora. Quebraron creo que los primeros 4. Se la llevó una XJ, nada más terminó el codete y la XJ al final. Y se la llevó por mucho. Así que felicidades a los ganadores, a los competidores. La neta, sí está hardcore la pista. Don Charlie que era el campeón, le tocó quebrar también. Charlie, sí puse la entrevista, ya pasó la entrevista. ¿Cómo? ¿Por qué la va a romper? ¿Por qué la va a quitar? Y pues no amigos, pues ya saben, si les gustó el video, like, compartan, comenten. Esta semana va a estar lleno de videos. Si me llegan las partes que necesito y soluciono los problemas que necesito, va a quedar el video del aire, el video del estéreo, el video de por qué no me marca la velocidad la Cherokee. ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? Y pues van a hacer varios videos. ¿Qué? No sé. ¿Pitó para el carrero o qué? No, Iván está pitando, está pitando atrás. Y pues sí. Como siempre es por el apoyo a todos los que se suscriben y apoyan al canal. Aquí van a aparecer los que pagan su suscripción en Facebook y en YouTube. Todos gracias por apoyar el canal. Por eso podemos así continuar con más contenido de calidad y pues que siga toda la maquinaria de videos andando. Y pues nada amigos, gracias. Una vez más. No sé si quieres agarrar algo, baby. No, no quiero agarrar nada. Ah, sí, va a haber gorras la siguiente semana. Ah, sí, como les dijimos al principio del video, va a haber gorras. Y van a estar disponibles a encontrar así por si quieren recocarlas. Ajá, le quieren con gorras y suéteres. Suéteres. 2XL para abajo, ¿no? 2XL hasta ese. Así que, pues. Y poquito una que otra va a ser la más acá. Y también pueden, pueden comprar la mercancía de ellos, ¿no? Ya no tienes suéteres de Contreras. Sí, tengo que disponerles suéteres rojo de Contreras por si quieren pasar ahí el tallar. La ubicación no puede encontrar en Google Maps, modificaciones Contreras. Y pues nada, amigos, gracias. Y vamos a ir a comer un Car Junior porque tengo muchas. Vamos a ir a comer Car Junior. Baby, ¿qué más quiero poner a dieta y tú no me dejas? Ay, amor, yo sí estoy haciendo casi celo. Carne en su... Oh, reten. ¿Todavía están? Sí, ¿verdad? Sí. Oh, el cinturón, baby. Corre, corre, yo sí lo traigo. Ven, ven, ven. Él no se lo pone porque dice que si llega a chocar que va a salir con los pies. No me cierro, baby. Ah, libre, papá. Mira, vámonos, bien tronados. No, voy a hacer una llamada. La típica de, voy a hacer una llamada a un compa que me va a ayudar. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Muchas gracias por el apoyo una vez más y nos vemos en el próximo video. Salud. Peace.